Nota del Movimiento Feminista de Euskal Herria. Ante los últimos acontecimientos, el Movimiento Feminista de Euskal Herria ve la imperiosa necesidad de hacer esta comparecencia. Lo hacemos por responsabilidad y porque la vida de nuestras vecinas, de todas nuestras vecinas, nos importa. En estos momentos se ha decretado el estado de alarma y se ha procedido al cierre y al confinamiento, pero no se ha dado ninguna medida gubernamental para una respuesta colectiva, solo individual. Queremos recordarles que no, que aunque estemos confinadas en nuestras casas, la organización debe ser colectiva. De hecho, ya está habiendo muchísimas iniciativas comunitarias. Sin embargo, la crisis de los cuidados, de la que os llevamos años hablando, la estamos viviendo estos días con la pandemia del COVID-19. Y no es un espejismo, sino que es más visible porque esta crisis ha hecho que colapsen. No es algo coyuntural. La crisis de los cuidados es estructural. Por eso, es necesario cambiar el paradigma y cambiar el modelo neoliberal impuesto basado en la creencia de autosuficiencia individual y poner de una vez la vida en el centro. No sabemos ya cómo decirlo. No comparecemos aquí solo para explicarles qué sucede con los cuidados. Nuestra intención no es obstaculizar en esta situación, pero no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación por algunas de las medidas que se están tomando, ya que creemos que pueden agravar esta crisis. Nos quedamos en casa sin saber las medidas de compensación económica, si las fuera a ver. Prohibimos los nuevos ingresos en residencia, pero no nos explica cómo cuidar de las dependientes. No sabemos qué va a suceder con aquellas migrantes sin derecho a la salud. Las internas siguen en los hogares a riesgo de ser contagiadas. Las víctimas de violencia quedan aisladas y sin posibilidad de huir de sus agresores. Podríamos seguir, pero nuestra responsabilidad va más allá de alertar de los riesgos. Como las asociaciones de trabajadoras a los movimientos sociales, así como otros agentes, para coordinarnos y dar una respuesta colectiva y eficaz a la situación que estamos viviendo. Y nosotras como movimiento feminista estamos dispuestas a sentarnos a coliderar y a coordinar esa respuesta. Hasta ahora nuestra sociedad ha vivido centrada en los mercados y en las lógicas neoliberales y ahora comprobamos que no estamos preparadas para proteger la vida, las vidas de las personas. Las últimas crisis se han cebado con la población, sobre todo con las personas más vulnerables. Debido a los recortes en sanidad y servicios públicos, la situación de las trabajadoras de cuidados es demencial. En residencias y en las casas, debido a la ausencia de servicios públicos a domicilio. La sociedad empobrecida debe enfrentar ahora un colapso social porque no estamos preparadas para hacer frente a esta crisis bioeco-políticas. De nada nos servirá salir de esta crisis para seguir igual. Es necesario cambiar el paradigma social. Solo así podremos vivir dignamente. El mundo nos lo está pidiendo a gritos, pero seremos capaces de salir de esto solo si somos capaces de cambiar esas lógicas capitales y patriarcales y poner la vida y los cuidados en el centro. El movimiento feminista no quiere ceder la agencia política. No lo vamos a hacer. Somos nosotras las que sabemos sobre cuidados y esta crisis, por mucho que la llamen pandemia, es una crisis de cuidados. La incapacidad de los estados y gobiernos para ver la dimensión estructural de cuidados es alarmante. Lo hemos dicho antes. Estamos dispuestas a asumir la responsabilidad que nos toca como actor político, trascendental que somos. No vamos a negar que tenemos miedos, dudas y que nos sentimos vulnerables, pero el movimiento feminista de Escalería no va a rehuir la responsabilidad política que tiene con los cuidados, con las vidas, con las mujeres y los desidentes de género y con el conjunto de la sociedad. Por ello, emplazamos a los gobiernos Bajo y Navarro y a la mancomunidad de Iparralde a generar una mesa de coordinación de cuidados, donde deben estar, además de los partidos políticos y los sindicatos, los agentes sociales, excluidos hasta ahora en la toma de decisiones, como son el movimiento feminista y las asociaciones de trabajadoras, es imprescindible la participación de colectivos. Y agentes relacionados directamente con los cuidados, como son las trabajadoras del hogar, las AMPAs o las trabajadoras de la residencia, y para asegurar la transversalidad y calidad técnica de la misma, el movimiento feminista asegurará la presencia de expertas en materia del cuidado, economía y medicina. El movimiento feminista estará presente como garante y como parte. Creemos que es necesario organizarnos socialmente para organizar entre todos los cuidados y al mismo tiempo visibilizar las necesidades de las personas sin voz. Estamos dispuestas a trabajar. Saldremos de esto solo si salimos juntas. Para ello es necesario la organización social y que los poderes públicos acepten la interlocución con los agentes que realmente estamos detrás de los cuidados y del mantenimiento de la sociedad y de la vida, y que además tenemos capacidad de movilizar y organizar desde abajo la sociedad. Es necesario que se escuche nuestra voz y que de una vez se reconozca al movimiento feminista como interlocutor válido. Porque de nada nos vale que políticos y representantes institucionales acudan a manifestaciones del 8 de marzo, que por cierto, si nos hubieran dicho la verdad, no las habríamos convocado. O se saquen fotos aprovechando la coyuntura política, si luego no son capaces de darnos voz, interlocución y capacidad de decisión. Lo que estamos haciendo y pidiendo es una cuestión de responsabilidad política y moral. Nos estamos ofreciendo para coordinarnos, para trabajar. Es el momento de aceptar la realidad y actuar en consecuencia. La realidad en esta crisis va a una velocidad de vértigo y no tenemos tiempo que perder. Por eso pedimos al gabinete Urkullu que en 48 horas responda si acepta nuestra propuesta o no. Del mismo modo, se lo pedimos al resto de agentes interpelados, partidos y sindicatos. No podemos quedarnos quietas y a la espera. Lo haremos desde nuestras casas, por vías telemáticas y asegurando la salud de quienes estarán en esa mesa virtual. Pero en la mesa se constituirá y empezar a andar sí o sí. Porque los cuidados no pueden cesar y nuestras vidas están en juego. ¿Os vais a quedar fuera? No podemos cerrar sin recordar a las dos mujeres de Euskal Herria asesinadas la semana pasada. Estamos preocupadas porque sabemos que la violencia machista, desgraciadamente, no descansará ni se podrá en cuarentena en esta crisis. Puede incluso que se agrade. Esto también lo abordaremos en esa mesa. El movimiento feminista de Euskal Herria pone todas sus fuerzas en esto. Estaremos a la altura. Esperamos vuestra respuesta. Os hemos interpelado. Construimos juntas.